¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Hoy 5 de diciembre estamos en la edad de la doctora Alicia. Esta serenata traducida con el diagnóstico con el mariachi juvenil, primera clase. ¡Suscríbete al canal! ¡El aplauso para Alicia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso muy bonito para Marcela que se escuche! ¡Esta serenata con mucho cariño y parte de unidad diagnóstico con mucho amor! ¡Un aplauso muy bonito para ellos y vamos a cantarles el cumpleaños! ¡Nos acompañan con las palmitas! ¡Nos acompañan con las palmitas! ¡Ya! 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 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale en vida a todos. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale en vida a todos. Que Dios te bendiga y que los cumpla feliz, muy feliz, somos todos en esta reunión. Que Dios te bendiga y que los cumpla feliz, muy feliz, somos todos en esta reunión. Tus amistades llegamos aquí, pero para ti estará bendición. Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá. Mis felicitaciones, que cumplas muchos más, que la vida te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré. Mis felicitaciones, Marcela, que cumplas muchos más. ¡Ese aplauso! Bueno, ¿quién le va a regalar las palabritas? ¿Quién le va a regalar? ¿Otro? ¿Quién? ¿Doctor? ¿El doctor? Gracias, Andréita. ¿A la doctor? Como siempre, Andréita, ando su apunte. ¿Qué baile? Bueno, no bailes, no bailes. Bueno, doctora, este fue un pequeño detalle que todos lo organizamos con mucho cariño. Espero que sea de su agrado. Espero que Dios nos la tenga muchísimos años más y que lo siga disfrutando con todos nosotros. Gracias. Con todos nosotros. Bueno, vamos a cantarle todos, amigo. Marcela, esto dice bien bonito. Y yo veré estas palmitas, ¿no? Dice. ¡Gracias, Andréita! ¡Gracias, Andréita! Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. ¡Gracias, Andréita! Y tú lo cambiaste por fuertes que fueran los vientos. ¡Gracias, Andréita! En su corazón una casa de puertas abiertas. ¡Gracias, Andréita! 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 Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía Los ojos bailados de luz son un motivo Con los labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti Encontrándote tantos motivos Yo confío que mi mundo y lo mejor eres tú Y ese aplauso para Marcela Y me quedo mirando tirado Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo, Marcela Que mi motivo mejor Encontrándote tantos motivos Y encontrándote tantos motivos Pero vamos con un lindo homenaje Para Marcela Una sillita para ella, por favor Una sillita Vamos con un lindo homenaje Y esto dice ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte No sé No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Sabes una cosa No sé Y desde cuándo llegaste De repente Mi corazón Lo empeza No sé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un dos es Marietti Baila el perro, que lo baile al lado Que lo baile abajo Que lo baile puga 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 Que lo baile el perro Que lo baile al lado Que lo baile abajo Que lo baile puga 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 Un aplauso para Marcela Arriba Marcela y Cristina Que no baila No vas a bailar sola Te voy a acompañar por ahí Vamos, vamos a bailar ¿Qué más en Iván? ¿Qué más por aquí? Cabarracho bastante ronda viva Saca la cera que ya quiero Ando baracho Saca la cera, no falta una Y con ella pasó, no baracho Me saca, ay que tú me entiendes Me saca, ay que tú me entiendes Cada una va a escoger el mariachi que quiera Lo voy a agarrar de la cintura Elija, hace mariachi Hace mariachi Marcela Me elige A ver tú mariachi Bueno comienzas tú Elijo mariachi Elija, elijo mariachi Elija, elijo mariachi Elija, elijo mariachi Ahí está tuyo Vaya Ve la cadera Ve la cadera Ve la cadera Las piernas Cha, 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 cha Uno, dos, un, dos, tres, va Se dejó la fiesta Esa noche iba a ver La gana de la escena Porque voy a ver serrucho Serrucho, serrucho Esta noche Serrucho, serrucho Porque soy lo que le clava, clava clava, 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 clava Y moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera La derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda ¡Si, si, si! Y los que quieren a la doctora Marcelo Rabuja ¡Un, dos, tres, mariachi! Paso dos Y en mis días y mis noches si me duermo y me despierto Y en mis días y mis noches si me duermo y me despierto Y te digo Uy Y vamos a decir todos que se escuche bien fuerte ¡Ay! ¡Marceba! ¡Fuertes aplausos Marceba! ¡Muchas gracias! ¡Ay! 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 ¡San Miguelito! ¡Ay! 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 !ives! Lo que juraste en nuestra noche Y que supongo que también podría Reincriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos, tal vez te asombres Las pencas nuevas le armaré y le brotan Que le marcarás con nuestros nombres ¡El abrazo! Muchísimas gracias De esta manera nos despedimos Santo de Alicia, feliz cumpleaños Que sigas pasando una excelente noche Y a todos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales O se encuentran en Instagram, en Facebook Como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina